Bueno Vamos voltar porque talvez no dé tempo de desmarar Y descargar, descargar Descansar 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 Descargar Questa mas Opa Picornare Um Picornare 100 Quemando, te le chispia la guitarra Lucera solita, brote del alba ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el derrama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el derrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el derrama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el derrama? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el del alba? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el descanso? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el del alba? ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el descanso? Y va pisando la luna, el trigo que va a cortar, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros de azular, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros de azular. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando, porque te roban eulogia carnavaliando. La cara se le enarina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Tiene un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena, el sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando. Tiene un caballo blanco, porque te roban eulogia carnavaliando. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaliando. Flor de los chañarales en la mañana, santiagreña. Flor de los chañarales en la mañana, santiagreña. Te cruzando y alabar a las conosas de la ciudad. Carmenita del campo, para tus tardes te quiero dar. Esta sambita linda como tus ojos, santiagueña. ¿Cuándo vas a traer al de las represas? Te endulzas con tu canto toda la siesta, santiagueña. Te endulzas con tu canto toda la siesta, santiagueña. Criollita santiagueña, muerta linda. Por ti cantan los chambos, sus ciganditas, santiagueña. Por ti cantan los chambos, sus ciganditas, santiagueña. Otro grande alabar a las conosas de la ciudad. Tu arminita del campo, para tus tardes te quiero dar. Estas sambita linda como tus ojos, santiagueña. 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 Para tu cantar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal El hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar Pero el árbol reverdecerá nuevo Me voy, al quemarse en el cielo la luz del día Me voy, con el cuero asombrado me iré Sonca al gritar que volveré Repartida en el aire a cantar Siempre Mi razón no pide piedad Se dispone a partir Me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme bolsar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas te aman Me puede el olvido vencer Hoy como ayer, siempre llegar En el hijo se puede volver En el hijo se puede volver Repartido en el aire a cantar Siempre No le canto a la luz No le canto a la luz Porque alumbra nada más Le canto porque ya sabes De mi largo caminar De mi largo caminar De mi largo caminar Por las sendas del Tafí Por las sendas del Tafí Perdida en la cerrazón, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? Pero cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi Tucumán querid, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos de Acherán, yo he visto a la luna buena, besando el caña peral. En algo nos parecen luna de la soledad. Que voy andando y cantar, que es mi modo de alumbrar, que voy andando y cantar. Que es solamente esta línea blanca de Guigui. El Imperial tiene la línea blanca más profunda que el otro, que es la línea sin imperial. De esta forma. Entonces, es difícil ver cuál es. Estos dos viven en la misma colonia. Cuando salga la luz, cantaré, 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 cantaré. Sino el Heck cottage La unica propiedad que está caminar dentro de los cormoranes es agrupados. ¡Gón, amigos! En Cuba es tu chMY! Jirito прочirها De nada! De nada cาง, bite! Fijulos bien, guan, gan, chanas. dentro de la espuma lejos ese que está acá, el primero el primero no sé si viste, pero ese que está acá, el primero bajo este sábado solo yo he preferido y siete verdes sábados en mis ángeles y siete verdes sábados y más pensamiento dónde andará mi amor que se fue penando este olvido que vuelve con la samba alrededor del me 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 vuelve con la zamba, he arrepentido. Mirá, y si fue el otro. Mirá, mirá, mirá. Exacto. Están buscando comida. Quiero ver, porque encima entre los arbustos tienen que estar los caucencitos. El carnaval. Flores de los alares, bailan las violitas del carnaval. Cópte la isla Navarino. No se nota, pero hay un canal que se llama Burra. Si ustedes cruzan en barco el mismo rayo en el Cabo 2, en la recta tenemos 150 kilómetros, y el marco el solo de la ciudad. Esa isla, la primera, es la Luz Juana. Y esa otra, la pequeña, es la Luz Juana. Están en Argentina. Después de esta isla, tienes que imaginar la zona. Y esa lucha, el marco el solo de la ciudad. Un plato, un plato. En los árboles que le bailan. Un plato, un plato. Un plato. La 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 la, la 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 la, la 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 la. ¿Dónde estarás? Atrás se quedó alumbrando tu claridad Flores de los aleles Bailan las cholitas del caño Flores de los aleles Bailan las cholitas del caño Flores de los aleles Flores de los aleles